Dar media vuelta y todo cambia de forma y media vuelta más todo se transforma Una adivinanza si me toco la panza, una moraleja si me rasco la oreja Donde yo se aparece un brujo, soy pesca y cuando al que nado Alzo los brazos y me pongo a bailar, salgo bien, hay que todo vuelve a comenzar Caleidoscopios tengo en la cabeza, con remolinos de imaginación Y una canción que canta un brillo simando el escondido Un nuevo juego comenzó Señoras y señores, en esto que es Caleidoscopio, una vez más acá en el estudio de Canal 12 En estos programas que lo que pretende justamente es mostrar diferentes actividades En este caso en particular son niños y niñas de muchas escuelas Pertenecen al Instituto Carla Sosa Años, Carlita Años, protagonista de Caleidoscopio Vamos a ver definitivamente que va a pasar hoy acá con el Instituto Carla Sosa Con la Academia, perdón, Carla Sosa durante todo el programa Esta es la acción que vos hoy no te podes perder, mira Muchísima adrenalina y acción en el piso de Caleidoscopio Con las alumnas de Carla Sosa, increíble habilidad, coordinación También tenemos contenidos de los juegos deportivos misioneros Sí señoras y señores, se largó el mega encuentro de deportes y habitad para toda la provincia de Misiones Y lo ves en Caleidoscopio, adjunto a los cuentos que llegan en el quinto bloque De la mano detrás de los pasos, un Caleidoscopio lleno de contenidos No te lo pierdas, es todo para vos Señoras y señores, acabas de ver justamente lo que no te podes perder en esta circunstancia de Caleidoscopio Con la participación de Carla Sosa y todas sus alumnas ¿Alumnas y alumnos? Sí, sí, por supuesto Hay varones que están en lo que es el desarrollo de esta disciplina En nuestro deporte, sí, sí Disciplina, deporte, de alto rendimiento se podría decir Bueno, definitivamente hace falta muchísimo entrenamiento, ¿verdad? Sí, sí Yo te había contado, te acordás que tengo siempre dos grupos en nuestro deporte Que es principiantes, los que recién comienzan y bueno, después tengo el grupo avanzado Pero también tenés otras como subsedes de lo que es la propuesta, ¿no es cierto? Sí, sí, este año estamos trabajando en más lugares, en más barrios Como por ejemplo, ¿dónde? Villa Cabello, Miguel Lanús Sí Así que, bueno, y después en el Club Huracán también, que siempre no sé del espacio Para poder desarrollar, digamos, más ampliamente lo que es Más ampliamente y bueno, y llegar a más chicos de los barrios, como se dice Está, porque es una actividad que definitivamente cualquier actividad deportiva o artística contiene a los chicos ¿En qué sentís que los transforma a los chicos? Bueno, y el deporte en todo sentido es como una regla de la vida, digamos Que podemos inculcarlos desde muy pequeños Así que es muy bueno, que ya tengan como hábito una actividad física Los ordena de alguna manera Sí, por supuesto, sí, sí, sí Y hablando de orden y de todo eso que tiene que ver con justamente una No solamente una dinámica, sino un entrenamiento Uno entrena tanto para participar a diferentes eventos ¿Cuáles son los eventos que tienen programados durante todo el año? Sí, yo siempre le cuento a los papás que nuestro deporte demanda esto Que se exhiban las coreografías con demostraciones En competencias Y también tenemos siempre lo que es local o regional Y que es para los chicos que recién comienzan Siempre acá en Posadas Tenemos a nivel federativo, que se le llama a nivel escuela Y bueno, después los campeonatos que ya apuntamos con los más avanzados a nivel internacional Bueno, esa es parte del desarrollo Parte de la expectativa que tiene el trabajo de Carla durante todo el año A ver, en un rato más vas a ver lo que es un poco la dinámica del trabajo acá con las chicas presentes en el piso Digo chicas porque no veo varones con equipo No, no, te cuento, hoy te traje solamente el grupo infantil Obvio Y la mayoría son nenas principiantes que recién comienzan ahora Así que como coreografía todavía no las tenemos Me refiero al movimiento Sí, por supuesto Que a mí me llama tanto la atención Primero porque no puedo hacer ni 5% de lo que es No, pero por eso me gusta que vamos a mostrar algo de lo que hacemos todos los días en el gimnasio Entrenamiento, movimiento Sí, sí, sí Todas las cuestiones que hacen bien Como también hace bien el hecho de enterarse En principio ellos que pueden ganarse el viaje a Don Rodolfo Estoy hablando de ese mágico lugar que queda en Santa Ana Que es no solamente bello sino que tiene toda una propuesta recreativa educativa Y que indudablemente hace que los chicos vivan la fantasía del monte Porque está contextualizado Don Rodolfo en el medio del monte del pie del Cerro Santana Mirá Como otra propuesta desde Don Rodolfo a la comunidad Al ser un espacio conservado, protegido Que siempre estamos tratando de una integración con aficionados a las actividades en la naturaleza Y también culturales porque oportunamente hemos recibido grupos que se han dedicado a pintar en el lugar Y han pasado jornadas de actividades artísticas También invitamos a los grupos de orquidiófilos El lugar está poblado con bastantes especies nativas de orquidia Y siempre estamos en contacto Y la idea es que en Don Rodolfo puedan encontrar aquel orquidiario a cielo abierto Que esté al alcance de la vista de todos Que lo puedan disfrutar Y que puedan ir descubriendo especies que por ahí ni están identificadas Tomando contacto con nosotros Podríamos llegar a armar un hermoso proyecto De un cultivo de orquidias a cielo abierto Bienvenidos nuevamente a la escuela de fútbol La Terraza En este fragmento quiero contarles Que a partir del año pasado tenemos una nueva iniciativa Empezamos con el viaje Sería con la parte de turismo deportivo Lo que hacemos es llevar a los chicos a nuestra escuela Hacer encuentros con escuelas de Buenos Aires Como por ejemplo River o la escuela de fútbol de San Lorenzo Almagro El año pasado lo hicimos justamente con ellos Y este año la escuela de fútbol en junio Nuevamente a nuestra escuela de fútbol Vuelve a viajar a Buenos Aires Hacer un encuentro de fútbol con River Y además hacemos actividades como el Parque de la Costa Y también hacemos la parte de San Clemente del Tuyú Donde los chicos van a conocer un poco la parte de naturaleza, de animales Y un poco la parte recreativa también En la parte ya específicamente de competencia Los chicos que por ahí de a poquito van sobresaliendo Tenemos la posibilidad de ir a hacer pruebas en los clubes de Buenos Aires Justamente en esta semana tenemos tres chicos de nuestra escuela Allá en River Donde están haciendo las pruebas Y si Dios quiere van a continuar jugando en el club de Núñez Mensualmente realizamos encuentros con otras escuelas de fútbol Acá dentro de nuestro medio sería dentro de Posadas Y también en la provincia El objetivo de esto es específicamente la parte deportiva por una parte Y otra lo que es la parte de socialización Que también hacemos mucho hincapié en la formación integral de los chicos Entonces te invitamos que vengas con nosotros a participar de nuestra escuela de fútbol Los días lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas Hola amigos de Calioscopio, les habla Hermeto Estoy nuevamente con ustedes para compartir esta hermosa música que pasa en este programa Calioscopio Hoy tenemos un blusero Rick Derringer Que nació en Estados Unidos, en el estado de Ohio Que comenzó con hard rock, pop, blues cristiano Rock cristiano, jazz, blues, etc, etc Pero él se quedó con el blues Un musicazo Bueno, además Tocó con los bluesman blancos más prestigiosos Como Edgar y Johnny Winter Bueno Si querés conocer un poquito más de Rick Derringer Podés entrar a su sitio web www.rickderringer.com Así que En el Calioscopio doy Rick Derringer para servir Rick Derringer Yeah Could stop movin' when it first took off Once a once Rick died after Old Town Hall You called the chokers, they were layin' it down Don't you know I'm never gonna lose that funky sound You called the chokers, they were layin' it down You called the chokers, they were layin' it down You called the chokers, they were layin' it down You called the chokers, they were layin' it down You called the chokers, they were layin' it down You called the chokers, they were layin' it down You called the chokers, they were layin' it down You called the chokers, they were layin' it down You called the chokers, they were layin' it down You called the chokers, they were layin' it down You called the chokers, they were layin' it down You called the chokers, they were layin' it down You called the chokers, they were layin' it down Yerba Mate Amanda La mandación justa Distribuidora Sí Líder en seguridad industrial Insumos para cerraderos Sierras cinta Fresas y circulares Adhesivos HB Fühler Preservantes para madera Distribuidora Sí En el lugar de siempre Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com